Hola que tal de nuevo amigos donde si es soy Francisco Ruiz y bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo video donde les voy a mostrar como veis aquí que tengo en mi mano mi LGG2 modelo internacional el modelo D802 como flashear una ROM una sensacional ROM que se llama Chelocitimo o algo así ahora mismo no os lo puedo asegurar ya que es un nombre un poco extraño pero que es una ROM que va a convertir nuestro LGG2 nuestro preciado LGG2 en el recién lanzado LGG4 con su interfaz UX 4.0 como veis aquí vamos a desbloquear el terminal y la ROM guarda toda la apariencia de una ROM stock propia de LG pero con la nueva interfaz del LGG2 es una ROM totalmente funcional en Android 5.0.2 donde funciona absolutamente todo y va de verdad muy fluida tenemos aquí por ejemplo esta carpetita con unos accesos directos al ahorro de energía a los servicios en ejecución a LG Backup almacenamiento interno y a uso de la batería yo de momento la he instalado hace poquito pero como veis el consumo de batería parece bastante bastante bueno de momento tengo tan solo 23 minutos de pantalla pero pinta bastante bien la cosa como veis aquí la interfaz es la interfaz del LGG4 vamos a ir a los ajustes para que lo veáis y vais a ver como esta colorida interfaz en estos colores tan planitos tan serios tan formales es la interfaz con la que cuenta el LGG4 los nuevos botones y bueno toda la interfaz completa del LGG4 tan atractiva como podéis ver aquí que es la nueva UX 4.0 de LG es una buena manera de actualizar nuestro LGG2 para convertirlo en un LGG4 como veis aquí si nos vamos a acercar del teléfono podéis ver que en información del software es una ROM 5.02 basada en la stock y la versión del kernel 3.40 y es Chelo Z Team Lollipop es una ROM que de momento lo poquito que he podido probar va bastante bien aquí tiene un pequeño bug cuando le das al botón de atrás en la información del teléfono pero bueno no hay nada del otro mundo veis que funciona todo perfectamente podemos incluso organizar los botones de abajo y tienen muchas opciones de configuración vale vamos a ir cerrando cositas podemos entrar al administrador de tarea contamos con la doble ventana ventana doble donde podemos poner una aplicación en cada para usar dos aplicaciones a la vez por ejemplo podemos poner internet en la parte de arriba internet en la parte o sea el administrador de aplicaciones administrador de aplicaciones en la parte de arriba internet en la parte de abajo hemos puesto y podemos ajustar las ventanas perfectamente ya os digo que es una ROM muy muy guapa y todo aquel que la quiera instalar les voy a enseñar como se instala desde el post que voy a dejar aquí podéis clicar en la información que os va a llevar al post de Android 6 donde vais a encontrar todos los archivos necesarios y el método de instalación si venís desde una ROM KitKat o una ROM AOS o sea una ROM Android puro como CM12 CM11 Paranoia Android Slim la que sea y desde una ROM Stock Lollipop os voy a enseñar los dos métodos como flashear desde Lollipop oficial ya que se flashea de otra manera y desde Android 4.4 KitKat o sea desde una ROM KitKat oficial o una ROM AOS y ya os digo que de momento a mí lo que estoy pudiendo ver de esta ROM me está gustando bastante así que no os olvidéis de clicar aquí en la información que os va a salir una tarjetita que os va a llevar al post de Android 6 donde voy a explicar todos los pasos voy a compartir todos los archivos necesarios y todos los secretos para poder instalar esta ROM en condiciones en vuestro LGG2 modelo internacional que os ha que os ha leído